Música Bueno Presidente, lo que representa para usted este campeonato que ya inició? Bueno, es un momento histórico que hay que reconocer, primero antes que nada rendir un tributo a quienes en su momento hicieron posible el sueño de tener una confederación en Sudamérica en su momento hace 100 años atrás, dirigida por un uruguayo, Héctor Rivadaya Gómez fundada con cuatro países, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay Bueno, esto es realidad gracias a un trabajo muy arduo que se hizo a lo largo de los 100 años que merece reconocer el trabajo de muchos dirigentes hoy estamos aquí haciendo posible que el fútbol haya derribado fronteras y por primera vez la Copa de América se fue fuera de las fronteras de Sudamérica aquí en Estados Unidos, uniendo un hemisferio entero Y por sobre todo a partir de aquí que se hable de fútbol Lo más importante es que siempre la confederación tiene que haber sido enfocada para fortalecer el fútbol y que se desarrolle el fútbol que es tanta materia prima tiene Sudamérica creo que lo importante es volver a focalizar y en eso estamos ¿Futbolísticamente, qué dejó en los primeros minutos? Creo que un Colombia con conocimiento de cómo participar en este tipo de eventos mucha experiencia, mucha practicidad una oportunidad, un gol una gran jugada, un penal creo que la ventaja es favorarle a Colombia por méritos propios ¿Un mensaje para la gente que sigue con mebol.com? Bueno, que confíen que el fútbol sudamericano tiene a los mejores jugadores tiene a los mejores técnicos tiene la mejor hinchada ahora nos restan los dirigentes de estar a la altura de todo este evento y que cuando lo logremos vamos a hacer que el fútbol sudamericano sea aún más reconocido de lo que es hoy